Yo me imagino que la experiencia más bonita pudo haber sido de parte de tu papá o de tu mamá. ¿Quiénes influyeron más en ti? En realidad fueron los dos, ¿no? Pero pues más tuvo que haber sido mi padre porque él jugó béisbol profesional también. Él jugó muchos años con Aranjeros de Hermosillo, con Diablos Rojos del México, jugó en Estados Unidos. Entonces yo crecí viendo béisbol aquí en Hermosillo. ¿Recueron de tu papá? Maximino León. Sí, pues esto da una figura... Entonces yo crecí en Héctor Espino con figuras como Miguel Flores, como Cornelio García, como Trinidad Hovart. Me tocó escuchar al maestro Héctor Espino cuando era coach de Guateo, escucharlo con sus jugadores, con consejos a sus jugadores. Me tocaron muchas vivencias de niño, de grande, de adolescente. Entonces pues de ahí viene la inspiración, ¿no? En este ámbito, ¿cuál es tu colaboración aquí con el Toño? ¿Cómo te apretó el brazo para convencerte que vinieras? Simplemente apoyar como en su momento nos apoyaron a nosotros de niños, ¿no? Tuvimos parte de entrenamiento con gente que ya estaba establecida y que vino y nos apoyó. Y es lo mismo, ¿no? Venir y dar ese apoyo al Toño y que sepan que estamos junto con él trabajando para que sea más este tipo de cosas, este tipo de clínicas o las instalaciones, ¿no? Como las del Cárgamo, que son totalmente distintas a las que yo vi cuando yo jugaba. Sí, es otra experiencia. Yo creo que...